Y si estamos para más, necesitamos la participación de la población, el conocimiento y la información sobre lo que se está haciendo y que se apropie de los cambios, para entonces convertirlos en irreversibles. Para eso necesitamos esta fuerza política cambiada. La idea que tenemos es, algunos de nosotros, pero que en general la hemos ido compartiendo en el camino, es que hay que cambiar la conducción de Frente Amplio, hacerla más colectiva y potente. Y ahora hay una oportunidad privilegiada, porque incluso hay muchos compañeros que van a surgir, todo va a surgir de elecciones directas, pero muchas figuras nuevas. También tendremos vicepresidentes, tendremos presidentes de las departamentales como referencia permanente y tendremos otra composición en nuestra dirección. En segundo lugar, vamos a poder crear un sistema de comunicación como el que están haciendo los compañeros, pero que permita una teleconferencia permanente entre todos los frentes aprietos del país y los ciudadanos que quieran participar a través de Internet, viéndose la cara y preguntando qué pasó. Por eso, porque el gobierno está haciendo esas cosas que son muy importantes. Cuando las miremos dentro de unos años, estos años dieron vuelta al país. Capaz nosotros no nos damos cuenta porque estamos cada día viendo las noticias y cada día participando en las discusiones, porque estamos teniendo un cambio importantísimo en nuestro país. Está haciendo otro país. Y todavía nos falta modificar una cantidad de cosas y las iremos discutiendo. Y tenemos una fuerza política plural en lo social, una fuerza política plural en lo ideológico, en lo político. Y no puede ser que el gobierno esté llevando adelante estas transformaciones y que nosotros, las fuerzas políticas, tengamos debilidades. Así que tenemos que fortalecer las fuerzas políticas. Está bien, nosotros tenemos como mil compañeros pasados en comisión al gobierno para que dirijan el país. Esos son compañeros que no los tenemos entre nosotros. Pero ya tenemos en la cantera del pueblo los compañeros para que los suplan en funcionamiento del Frente Amplio. Sí, compañeros, los tenemos. Y tenemos que tener oportunidades. Por eso tenemos que cambiar las fuerzas políticas. Hoy, como decían los compañeros, estamos transmitiendo esta instancia de todos nosotros para el conjunto de los Frente Amplistas en el Mundo. Canal de televisión por internet del Frente Amplio. Miren, se están enterando, nos estamos enterando todos a punto de partida de esta campaña. Porque muchas veces tenemos cosas buenísimas que no nos transmitimos. Aquella radio BEMBA que durante la dictadura fue clave para mantenernos unidos, para pasarnos la información, para decir cómo podíamos seguir, qué había que hacer, qué decía tal, qué decía cual, se nos ha cortado la transmisión. Y estamos desesperados para ver si podemos acompañar a tal compañero a tal otro que está en el municipio, a tal otro que está en el edilato, a tal otro. Todo eso es el Frente, pero esto también. Y nosotros tenemos que poder abrir las ventanas. Nosotros tenemos que poder hacer que los medios a nuestra disposición nos ayuden a llegar verazmente con la información. Ningún trabajador ni trabajadora, ningún pequeño y mediano productor o comerciante, ningún jubilado, pesionista o estudiante, pueden ni quieren ir siete años para atrás al país de la miseria y de la exclusión. El ser humano en general y el compatriota en particular tiene que apuntar siempre a caminar para adelante, cada vez a demandar y a pedir más, porque tenemos derecho a vivir y mejorar las condiciones de vida del conjunto de los compatriotas. Para eso es el instrumento Frente Amplio, con la concepción unitaria al firme, recuperando el espíritu del 71 o 41 años después, con las banderas del Frente Amplio desplegadas, saliendo a trabajar, no importa qué compañero o compañero tengo al lado, si es de la 90 o la 609, si es de la vertiente o la 711, si es de la 1001 o de la 77, compañeras y compañeros, antes que nada es mi hermano y es mi hermana que lucha con la misma concepción que yo. Los matices, las pequeñas diferencias, no solo se pueden, se deben subliminarmente bajar los decibeles porque el Frente Amplista y el compatriota en nuestra casa cada vez más quiere vernos así, como estamos los cuatro candidatos a nivel nacional, como están los tres candidatos a nivel departamental, cada vez más dando la cara juntos, unidos, para demostrar que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Gracias. 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 Gracias.